Bueno y agradecer, agradecer esta portada de negocios a Pizza Hut, siempre entregamos más. Pizza Hut que está haciendo historia con esta Crunchy Hot Cheese. Bueno. Crunchy Hot Cheese. Además de esta masa, creo que esta masa se llama Thin and Crispy. Y luego tiene queso en el borde. Y para rematar, unas papitas lace desbaratadas por encima. Óyeme, y eso está fuera de liga, Rafael Fernández. Mira, una noticia que ya habíamos anticipado en el programa, y dándole seguimiento a la misma, y es que Starbucks en República Dominicana abrió su cuarta tienda ya en el aeropuerto internacional Las Américas. Ahí estuve viendo las imágenes en un post que nos envió el buen amigo Yuri Gómez. Y está bastante grande. No me quedó claro dónde está ubicada, porque vi como una terraza. Hay una parte que está bajo techo, bueno, hay una parte que está cerrada, climatizada, y hay otra que es como una terraza. Entonces no me quedó claro si es ahí mismo, cuando uno llega a la terminal de salida del aeropuerto internacional de Las Américas. Así que, nada, cuatro tiendas, y ya, por lo que he escuchado, ya están preparando la quinta tienda de Starbucks en la República Dominicana, aunque todavía no tenemos la información de dónde será esta quinta tienda. Tu amigo Jimmy Rogelio Soto Rivera me dijo que cuando venga para la ciudad de Santo Domingo, la próxima semana estará bebiéndose uno de esos cafés rimbombantes y extraños en Starbucks, en cualquiera de las cuatro tiendas. Ya tienen Downtown, Galería 360, Acropolis Center, y ahora Aeropuerto Internacional Las Américas, Rafael Fernández. Sigue el crecimiento, sigue la marca Indetenible, una marca que inclusive tenía cuestionamiento de oyentes nuestros de Almuerzo de Negocios que preguntaban si las personas eran capaces de pagar 300, 400, 500 pesos por un vaso de café, y la respuesta siempre fue sí. Estaban dispuestas y estaban esperándolo y iban a ser exitosos en la República Dominicana. Fue siempre nuestro discurso y ahí está el crecimiento de Starbucks que te brinda una gran experiencia y es más que café. Mira, Ravelo, y las autoridades chinas están haciendo historia en el día de hoy, José Luis 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 más importante de China por 210 millones de dólares por evasión de impuestos ¿cuándo? 210 millones de dólares por evasión de impuestos es la multa más importante que se le ha colocado a influencer alguna en toda la historia ay Dios mío Villa que cuenta con millones de suscriptores en redes sociales se le ocurrió la maravillosa idea de no reportar sus ingresos personales ¿cómo? en los años 2019 y 2020 y las autoridades chinas le metieron le dijeron ven por aquí, siéntate aquí para que hablemos un par de cosas y esto es chelito no, pero que yo no estoy que yo no estoy residiendo por allá que no, 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 no Villa comentó que lamentaba profundamente no las violaciones de las leyes fiscales y regulaciones de China y aceptó el castigo de las autoridades fiscales por esta multa con todos los descuentos que le dieron dime otra vez la multa Rafael 210 millones de dólares a un influencer pero ¿y cuánto fue que se ganó? bueno la reina del streaming como es considerada tiene una fortuna según nos dice Reuters esta jovencita de 1.400 millones de dólares y sus redes sociales tienen aproximadamente 120 millones de seguidores lo que pasa con Villa esta bellísima que estoy viendo las fotos de esta asiática ella es muy popular en China Ravelo imagínate el mercado de ella es el mercado chino 1.400 millones de seguidores no, y tú puedes asegurar que hay muchísimas otras gente de otros países que la siguen claro claro la siguen bueno ya tiene 120 millones de seguidores son buenos Ravelo son buenos 120 millones de seguidores pero con eso se hace en redes sociales en redes sociales así que se se marca un un antes y un después en esto porque en el caso de las multas y en el caso de la parte la parte digital ha habido muchos manejos en esta parte y creo que China está marcando con esto un antes y un después porque a ningún influencer Ravelo a ninguno se le ha puesto una multa tan alta como esta pero que estamos hablando de que de que ella es la reina papá es que no estamos hablando de cualquier persona no, no, no es como que mañana agarren a Kim Kardashian y le pongan una multa va a ser grande va a ser es verdad va a ser grande porque que ella es de las personas que más que más cobra pero quizás de este lado del mundo la gente es muy cuidadosa sobre todo los que están en los Estados Unidos con ese tema porque acuérdense que ahí nos relaja el IRS Internal Revenue Service que es una de las pesadillas más grandes de cualquier persona en los Estados Unidos para personas o para empresas es cierto no relaja es una es una es una legislación muy fuerte pregúntale a Wesley Snipes Rafael si es fuerte sí 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 o Al Capone Al Capone mató como 500 gente y no lo pudieron agarrar y lo agarraron porque evadió impuestos en el caso de Wesley Snipes en E! Entertainment Television yo tuve la oportunidad de ver el juicio final de evasión de impuestos de este buen actor de este actor que ha sido muy popular en la historia bueno es el protagonista de la serie Blade pero no diga que bueno este casa vampiro él es muy bueno no 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 él es popular sí no pero que te digo que él es bueno en el sentido de que es una persona que es taquillera ahora sí ahora sí tú me entiendes que es una persona que llama él es taquillero y entretenido exactamente el juez le dijo que lo vi yo no se me olvide eso fue hace unos años le dijo a mí no me interesa quien sea usted ya usted ha faltado varias veces a a la ley y yo sé que usted tiene la intención ahora de pagar pero ya es muy tarde usted va a tener que pagar por sus penas sí la intención dolosa una intención dolosa por supuesto claro por supuesto a él no se le mandó a una cárcel común no 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 porque son cárceles de mínima seguridad de mínima seguridad recuerden también que es una persona que no había caído en temas dolosos es decir primera vez se le dio otro tratamiento como funciona en Estados Unidos de que si tú eres una persona que nunca has hecho nada y tienes un delito de este tipo no se te manda donde reos comunes ni ni donde asesinaron gente ni mucho menos pero tuvo que tirar hace un par de años en la chirola fueron tres que se tiró tres y después y después no lo querían contratar en ninguna película porque ese es el problema y se puso viejo como de repente pero eso es otro tema mira Rafael la FDA que es la Food and Drug Administration el día de hoy ha autorizado a Merck a producir la píldora antiviral que se llama molnupiravir que es una medicina una píldora para tratar para el tratamiento de de suave a moderada la infección del coronavirus que es su nombre bueno en adultos debo de agregar con resultados positivos del SARS-CoV-2 y para esta píldora es especialmente según los estudios clínicos que Merck ha hecho especialmente buena para personas que tienen alto riesgo de que la enfermedad progrese a severa me explico si una persona que toda su vida ha sufrido de asma de repente le da coronavirus y él tiene todos los números de la rifa comprado para que eso se le complique porque es una enfermedad respiratoria entonces esta píldora esta medicina repito su nombre su la sustancia activa que se llama molnupiravir lo ayudaría a que no progrese a que no avance la enfermedad esta sería ya la segunda píldora antiviral que es autorizada en los Estados Unidos Merck hizo un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para suplirle 3.1 millones de píldoras inmediatamente recibiera esta autorización esta píldora es recomendada fue recomendada por el consejo de asesores del FDA en una votación un poco cerrada no me gusta eso 13 a favor y 10 en contra no fue 23 a 0 13 a favor y 10 en contra a finales de noviembre después que la data mostrara que se reducía el riesgo de hospitalización o muerte en un 30% en adultos con alto riesgo esto fue un poco por debajo de lo que sugirieron los análisis iniciales que hablaban de un 50% entonces sigue lo he traído porque por un lado la ciencia médica sigue avanzando pero por el otro lado también está la industria y el negocio médico ¿no? que también sigue avanzando en esto del combate al coronavirus Rafael que no parece que nos va a dar tregua en este 2022 así es así es mira Ravelo y tengo un breaking news ¿qué pasó? tengo un breaking news en este instante ¿qué pasó? Lenovo está anunciando que no participará en el Consumer Electronic Show y está dando las razones en este instante en una rueda de prensa siguen tirando del balco peligran la participación de Intel como decía Isaac en el día de ayer General Motors Sony y Samsung así que LG Panasonic y Nikon Nikon y Canon están analizando de si van presencial o si van a través de las vías no presenciales y recuerden que el panorama para el CES 2022 se ha vuelto bastante sombrío recuerden que se realizará del 5 al 8 de enero de este próximo año en Las Vegas un evento que Almuerzo de Negocios ha estado ya ocho veces ¿no? sí ocho ocho veces y las causas son bien sencillas que nos implican los amigos de Lenovo y es el avance de esta nueva cepa del coronavirus José Luis Sabelo y ellos quieren proteger a su personal y proteger también a su a todo a todo sí es que hay un tema mira independientemente de que la variante Omicron se ha dicho que tiene efectos más suaves y menos severos en las las personas contagiadas para una corporación es muy duro enviar a una persona a trabajar a un lugar en donde se puede contagiar ¿por qué? porque él anda trabajando no anda de vacaciones no anda fiestando es trabajando y que lo mandó su empresa entonces si esa persona contra la enfermedad y Dios no lo quiera hay que hospitalizarlo y demás toda la responsabilidad recaerá sobre la organización entonces las empresas evitan tener esas responsabilidades tan fuertes en momentos como este y entonces la sensibilidad está muy alta en estos temas Rafael en lo que respecta a enviar a gente fuera del país y tener que mandarlo 15 días antes para que hagan una cuarentena también sí es verdad realmente realmente recuerda que el personal en el caso de de Lenovo es un personal mixto nosotros que hemos visitado el stand cuando digo mixto es que es un personal que viene si bien es cierto viene desde Lenovo Estados Unidos pero también vienen de Lenovo desde Asia también entonces hay que cuidar toda esta parte porque inclusive estamos hablando a través de vuelos transatlánticos interoceánicos y de verdad que es un dolor de cabeza para las marcas este tema mira rápidamente ya para cerrar por mi parte una transacción importante se está llevando en este momento y es AT&T que venderá a Microsoft su plataforma de publicidad digital llamada SANS y AT&T parece que parece que AT&T o la compró para revenderla o se dio cuenta definitivamente que ese no es su negocio porque AT&T adquirió esta empresa que está vendiendo en el año 2018 señores nada más y nada menos que por 1600 millones de dólares la compró en 1600 y la está vendiendo en cuanto y la está vendiendo bueno no sale aquí no dice la nota en cuanto es que Microsoft está adquiriendo esta esta empresa de publicidad digital pero si la compró en 1600 Ravelo los precios andan por ahí hay que ver hay que ver mira no quiero decir que este es el caso a veces se compran empresas la desmantelan le sacan una parte y ves lo que no le interesa es una posibilidad también es una posibilidad mira tengo aquí una información Rafael que me llamó mucho la atención y por eso le he traído y es que Taco Bell anunció que va a estar añadiendo a su menú en algunas locaciones o bueno en todas sus locaciones en los Estados Unidos por tiempo limitado comenzando el próximo 6 de enero algo en el menú que yo me he quedado con la boca abierta el que es alitas picantes como yo me he quedado en la boca crispy chicken wings bueno no necesariamente tienen que ser picantes no pero son alitas de pollo fritas Taco Bell dijo que cada orden contiene 5 alitas con el hueso que vienen revestidas de queso de un sazón de queso y servidas con una salsa ranch picante un vasito de una salsa ranch picante serán vendidas solo después de las 2 de la tarde y costarán 5 dólares con 99 centavos dice Taco Bell no es un no es extraño que Taco Bell tome cosas que le gustan mucho a la gente y la ponga en su menú y las alitas son la última creación donde estamos probando nuestras mejores ideas relacionadas con el pollo bueno en el caso de las alitas me hace mucho sentido el hecho de que sean picantes porque una de las banderas más importantes de los tacos es el picante entonces creo que hay una relación importante en el caso de la República Dominicana Taco Bell nosotros que somos heavy users de la marca llamamos a doña Cassiana que el menú que lo como que lo amplie un poco más y que traigan esto es por tiempo limitado ok es decir que lo digo porque no es algo que va a estar en el menú para siempre de todas maneras siempre esto es una escudo que las empresas utilizan para si el producto no es exitoso lo sacan si es exitoso lo dejan en el menú pero me llama la atención porque Taco Bell nunca ha vendido pollo nunca por ejemplo McDonald's en su menú tiene pollo si verdad no es que Taco Bell no tiene dentro de su menú cosas con pollo pero no piezas de pollo per se no piezas no Pizza Hut por ejemplo tiene las mejores alitas picantes son buenísimas que se venden en cualquier cadena de comida rápida y pero me ha llamado mucho la atención esto de que Taco Bell solo en los Estados Unidos y por tiempo limitado a partir del 6 de enero va a incluir una promo con alitas picantes Rafael dentro de su bueno rompiendo rompiendo el borde recuerden que las alitas picantes es un producto muy popular en los Estados Unidos pero muy popular y me parece me parece atrevida la propuesta de Taco Bell y me parece que puede ser acertada así que creo que es un producto que comenzará así y que definitivamente se quedará en el menú para siempre si señor bueno pues con esta información cerramos si señor agradeciendo a Pizza Hut siempre entregamos más por esta portada de negocios del día de hoy vamos a un break comercial y venimos de inmediato con unas noticias económicas en un capítulo bursátil chau 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 chau